¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, en este caso estamos grabando con el YouTube GAMING y vamos a echar unas partiditas de 500 en la cuenta peque para intentar depurar un poquito más la técnica esta, la técnica esta, ¿vale? de intentar vencer la muerte súbita. ¿Qué pasa chicos? Que es jodido, hay veces que es muy chungo, ¿eh? Muy, muy chungo. Con un helicóptero no vale, con un helicóptero solo no vale. Hay que poner por lo menos dos, dos helicópteros y un aprendiz, pero bueno. Vamos a ver cómo se nos da chicos, vamos a ver cómo se nos da. Ahora, bueno, empezamos poniendo por aquí abajo los clavitos y por aquí arriba, pues vamos a poner un platanal. Ponemos ahí este y ponemos por ahí el platanal de marras. A ver, a ver, joder, ahí, ahí, muy bien. Este hombre, ¿qué tiene puesto aquí abajo? No tiene puesto nada todavía. Ahí chicos, voy a quitar de ahí porque está justo, justo. Vamos a poner aquí, bueno, mira lo que empieza poniendo. Una aldea. Empieza poniendo una aldea chicos, bueno, bueno, bueno. No sé, es raro, es raro. Uy, aquí me he quitado, vale, me he quitado porque... Ay, perdón chicos. Yo creo que ya vamos a poner en cuanto podamos un helicópterito, un helicópterito. Vamos helicóptero, vamos, 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 vamos. Chicos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí. Muy bien. Bueno, le ponemos ahí en el medio que dispare a estas y dispare a las que vienen por detrás. Muy bien, mira, el hombre este, el hombre este. Bueno, pues nada, oye. Vamos a poner un rayito, un rayito, y ahí, bien. Vale, perfecto. Perfecto. Nos salía con globos, con globos rosita, pero al final los globos rosita chicos, hemos conseguido pararlos con el helicóptero y el maguito. Bien, bien, vale. Bueno, vamos a poner, vamos a poner otro platanal por ahí. Eh, vamos a pillar, vale, vale. Vamos a poner esto para que cubra mejor. Cubra mejor. Oye, si se va alguno tampoco pasa nada, porque se van a ir muy poquitos, eh, muy poquitos. Bueno, yo creo chicos que lo mejor que podemos hacer ya es ponerle en modo persecución. Vale, vale, muy bien. Perfecto. Y ponerle, yo creo que, vamos a ponerle, pues esta mejor, esta mejor, bien. Que esta mejora yo creo que mata bastante. Y le ponemos esta otra también, le ponemos esta otra también. Bueno chicos, vamos a pillar otro platanal, eh. Este hombre tiene unas defensas un poquito escasas, eh. Un poquito escasas. No sé yo, no sé yo. Vaya, nuestro oponente se ha desconectado. Joder, qué faena chicos, qué faena. Mejoroba más ganar así, porque se desconecte el otro. Bueno, 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 vamos a ver, parece que, parece que seguimos. Bueno, sorry, menos mal que por lo menos pide perdón el hombre. Bueno, uno de hielo, muy bien, mira. Ha puesto la aldea, chicos, para ponerle luego camufladas. Para ponerle detección de camuflados. Muy bien. Muy bien, sí señor. Mira, ha puesto este ya. Se te están yendo, chicos. Se te están yendo. Bueno, nosotros por si acaso, chicos. Porque yo no me fío ya de nadie. Vamos a poner otro helicóptero, ¿vale? Vamos a poner otro helicóptero, en modo persecución. Bueno, vale, parece que no hay ningún problema. Parece que este hombre, además, los de hielo los tiene ya puestos bien. Vale. No me parece el mejor arma, chicos, así el de hielo para... Bueno, él sabrá, él sabrá lo que hace. Pero hay que tener en cuenta, chicos, que se pueden mandar cepelines. Y ahora mismo, bueno, pues él no creo que tenga dinero para... Hombre. Por ahora estamos viendo tres de las tropas que tiene. Bueno, dos helicópteros. Muy bien. Vale. Le ponemos a este esto. Este le vamos a poner el razo Rotors. Ahí estamos. Está haciendo dinero verde. Perfecto. Perfecto. Y yo creo, chicos, que en la ronda 20, pues le vamos a mandar ya cepelines rojos. Yo creo que sí, que en la ronda 20 le vamos a mandar unos cepelineskis red. Unos red cepelineskis. A ver si lo matamos. Y yo, chicos, no lo sé. Yo creo que la técnica para intentar ganar en las de 2000... Pues vamos, no lo sé. Yo intentaré... De todas formas lo probaré en Steam, en la cuenta grande. Y ya os diré, bueno, ya os diré, no, ya veréis los vídeos, ¿vale? Porque, oye, pues... Pues no lo sé, chicos, no lo sé. Bueno, ahora le vamos a echar de la ronda 20, ya sabéis, un cepelin rojo. Es que no sé, chicos, por qué ha puesto este hombre unas defensas tan chuchurrías. Lo único que tiene son los helicópteros. Pero, claro, tampoco tiene dinero suficiente como para pillar los apaches. O sea, no sé, no sé. Unas cosas muy raras, chicos. Unas cosas muy raras. Bueno, le mandamos este. Y ya le damos y le mandamos, pues, unos cuantos verdes. Unos cuantos verdes. A ver, muy bien, muy bien. El hombre este nos manda también el... Nos manda también el azule, chicos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y, 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 y... Yo creo que se le van a él antes, sí. Vale, él tenía entonces preparada... Preparado para mandarnos unos cepelines azules. Vale. Bueno, pues no está mal, oye. No está mal. No está mal. Perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Ya nos hemos saludado. Nos hemos dado besitos. Eh, nos hemos hecho el beneplácito. Y, bueno, pues aquí tenéis... Pues una... Guarrería, chicos, que nos toca tragarnos porque no queda más remedio. Porque no queda más remedio porque lo voy a subir esto directamente. Entonces... Joder. Necesitará el tío este de Facebook a anunciarse, macho. De verdad. El Cemeris este, o el Zequeris, o el Leches este, como se llame. Y a ver si le meten mano ahora. A ver si le meten mano por haber... Dado información al... Al Donald Trump. Parece que andaban, ¿no? Detrás de ellos, ¿no, chicos? De todas formas, el Donald Trump jode. Se está... Se está luciendo. Ahora, ahora me comentaba mi mujer, chicos, que ha dicho, que ha dicho que Amazon está haciendo competencia desleal contra los comerciantes pequeños o no sé qué historias. Joder. Vamos a ver. A mí mejoró a muchos. Lo siento mucho por los comerciantes pequeños, chicos. Pero bueno. Amazon, por ejemplo, pues... Aparte que está haciendo un negocio y tal. Yo creo que está ayudando mucho a las compañías de transporte, por ejemplo. ¿Vale? O sea, a Correos, a Seur, a todos estos. ¿Vale? Pues les está echando una mano que no veas tú. Pero claro. Si echa una mano a unos... Joder, aquí no. Pues no se la echa a otros. O sea, aquí no puede ser para todos. Entonces, claro. Joder, chicos. No, no. Nunca llueve a gusto de todos. Si es que estamos en siempre lo mismo. Estamos siempre en lo mismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos poner un helicópterito. Porque el maguito... Bueno, pues... Oye, hace buena historia. Pero alguna se va. Mira, esas, por ejemplo, se nos han ido. Esas, por ejemplo, se nos han ido. Bueno, entonces vamos a poner por aquí. Y vamos a poner el helicóptero por aquí. Por aquí tiene buena historia, chicos. Ahí tiene buena. Sí. Bueno, vamos a ver. Por ahora, pues voy a jugar partidas de... De 500, chicos. Ya os digo que ya jugaré de... De 2000, pero yo creo que lo haré en... En Steam. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Que lo haga en Steam. ¿Vale? Porque, bueno, pues... Ahora mismo... Ahí, ahí. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí, helicóptero. De todas formas, vamos a ponerle persecución. Vamos a ponerle un poquito persecución, chicos. Que ya sabéis que a mí es el modo que más me gusta. En Pursuit Mode. Y una vez que pongamos otro platanal, que lo mejoremos con la primera de la izquierda, vamos a empezar a poner... Vamos a empezar a comprar cositas. Vamos a empezar a comprar cositas. Vamos a pillar para el mago el rayo. El rayito. Yo creo que es lo primero que vamos a pillar, chicos. El rayito del mago. Y luego... El disparo a camuflados. ¿Eh? El Monkey Sense. El Monkey Sense. Y ahora, pues... Yo creo, chicos, que lo que vamos a hacer va a ser... A poner otro helicóptero. Vamos a poner otro helicóptero. Yo creo que sí que mejor que mejorarle por ahora y todo esto. Vamos a poner otro por si acaso. Porque a mí me da un montón de yuyu, chicos. Que nos empiecen a mandar historias y nos joroben vivos. Mira, este hombre todavía no tiene puesto... No tiene puesto la catapulta buena. Así que vamos a darle un sustito. Vamos a darle un pequeño sustito. Pero muy pequeño, ¿eh, chicos? Porque yo sé que ahora mismo la va a pillar. Pero bueno, así por lo menos deja de darnos la matraca con tanto globito y tanta leche que nos estaba mandando. ¿Eh? Es lo mejor. Cuando eso, chicos, si queréis que alguien deje de darte la matraca, darle un sustito, ¿eh? Bueno, ronda 12. Vamos a pillar para este ahora. Vamos a pillar los 1250. Bueno, ya estamos en la ronda 13. Ya va a haber este hombre, pues que no le estamos mandando nada. Vale, muy bien. Y ahora, pues, vamos a meternos, chicos. Bueno, eso tampoco me preocupa mucho. Tampoco me preocupa mucho. Es una muerte súbita muy light. Muy light. ¿Eh? No nos hace... No nos hace nada de nada. Bueno, chicos, también otra razón de que esté jugando aquí en el móvil este que tengo, en el móvil con el arito detrás, pues es que mi hijo mayor anda ahí, el hombre trincado, está durmiendo. Y tampoco tengo ganas de andar despertándole, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Pues eso. Bueno, este hombre, no sé si lo ha echado queriendo. Se le ha ido la mano. ¿O qué le ha pasado? Bueno, vale. Tiene puesto yo ahí el chisme de la ulti. Bueno, chicos, vamos a hacer 3200. Vamos a hacer los 3200. Yo creo que no nos merece la pena para nada mandarle cepelines rojos porque teniendo el avión, teniendo el avión, está bastante bien protegido, ¿vale? Hombre, y otra cosa es que me digas, bueno, pues no tiene la ulti y tal del avión, ¿vale? Pero no, no hay que asegurarse, no hay que confiarse mucho, chicos, porque en un momento dado vende una cosa, vende otra y te encuentras aquí con que se saca de la manga la ulti del avión y te ha jodido. Bueno, vamos a ver. Banana Republic. Banana Republic, chicos. Y yo creo que estoy por pillarle, sí, voy a pillar a este. Voy a pillar a este, aquí el aliento de dragón. El dragon's breath, 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 será breath, no sé, no sé cómo se dirá, no sé cómo se dirá, ni lo sé, ni me importa, chicos, ni me importa. Ya os he dicho que mi nivel de inglés no es muy alto, pero es que tampoco pretendo que lo sea, o sea, me da lo mismo. Me enterrarán, pues, sin tener ni idea de inglés. Pero vamos, ya os digo, me da absolutamente lo mismo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí lo que compete ahora, chicos, es reunir 4.000 y hacer una fábrica de platanitos. Estoy seguro que si le mandase ahora dos o tres rojos, chicos, me lo cargaba porque estoy totalmente seguro de que no tiene dinero, no tiene dinero ni de coña para pillar. ¿Eh? Pero vamos, ni de coña. Me las está mandando con mala leche, me las está mandando con mala leche, pero son, pero son globos rosa, chicos. Los globos, anda, me está mandando un cepelín, un cepelín. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, pues vamos a mandarle, vamos a mandarle nosotros cepelines rojos. No sé yo si, no sé yo si tendrá, chicos. Nos la jugamos, nos la jugamos a tope. Nos la jugamos a tope. No, no tiene, no tiene porque si no lo hubiese echado. No tiene porque si no lo hubiese echado. Lo más que tiene es los ninjas, los ninjas estos que tiene. Pero, bueno, ha vendido algo, chicos. Yo no sé si ha vendido para... No. No, porque si hubiese conseguido dinero, chicos, ya, ya lo hubiese, lo hubiese echado. O sea, que yo creo que vamos a ganar sin ningún problema. Vamos a ganar sin ningún problema. Bueno, mira, parece que ahora no es como que nuestros cepelines azules se han acelerado un poquito, ¿verdad, chicos? No sé. Daba esa sensación. Bueno, chicos, pues lo siento mucho. Lo siento mucho por... Jui, 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 jui. Y nada, oye, ya os digo que jugaré de 2000, pero ya en Steam. Oye, ha sido un placer estar con todos vosotros. Y nada, chicos. Hasta la vista. Bye, bye.